Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Arte y Juego. Hoy nos sumergiremos en el maravilloso mundo de los cuentos de hadas con uno de los más queridos, Cenicienta. Había una vez, en un pequeño pueblo, una dulce niña llamada Cenicienta. Vivía con su madrastra y sus dos hermanastras, quienes no eran muy amables con ella. A pesar de tener que hacer todas las tareas del hogar, Cenicienta siempre mantenía una sonrisa en su rostro. Un día, el rey del reino decidió organizar un gran baile en el castillo. Todas las chicas fueron invitadas, incluidas las hermanastras de Cenicienta. Ella, por supuesto, soñaba con ir al baile, pero sus malvadas hermanastras le prohibieron asistir y la dejaron sola en casa. Cenicienta estaba triste, pero entonces algo mágico sucedió. Apareció su hada madrina, una encantadora mujer con una varita mágica. Con un toque de su varita, transformó la ropa sencilla de Cenicienta en un deslumbrante vestido de gala, y le dio unos zapatos de cristal. «Vea al baile, pero recuerda volver antes de la medianoche», advirtió el hada madrina. Cenicienta llegó al castillo y capturó la atención de todos con su belleza. Bailó con el príncipe, quien quedó encantado por su gracia y bondad. Sin embargo, justo cuando la noche estaba en su apogeo, el reloj marcó la medianoche, y Cenicienta tuvo que salir corriendo antes de que el hechizo se desvaneciera. En su apuro, Cenicienta dejó olvidado uno de sus zapatos de cristal en el pasillo del castillo. El príncipe, decidido a encontrar a la dueña de aquel zapato encantador, buscó por todo el reino. Cuando llegó a la humilde morada de Cenicienta, las hermanastras intentaron ponerse el zapato, pero no les quedaba. Finalmente, llegó el turno de Cenicienta, y el zapato encajó perfectamente. El príncipe reconoció a la verdadera dueña del zapato y, en ese momento, Cenicienta y él se enamoraron. Se casaron y vivieron felices para siempre. Y así termina la historia de Cenicienta, un cuento de hadas que nos enseña que la bondad y la valentía siempre son recompensadas, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Espero que hayan disfrutado de este viaje mágico a través del cuento de Cenicienta. Si les encantó la historia y quieren más cuentos de hadas, no olviden suscribirse al canal. Únanse a nuestra comunidad para más historias encantadoras y contenido emocionante. Hasta la próxima aventura.